¿Y qué más pasa con este personaje? Seguidores de Donald Trump quemaron una bandera de México en apoyo a los ideales del magnate neoyorquino. El video ya circula en las redes sociales. En el material se escucha a dos sujetos que se manifestaban en contra de los inmigrantes, de quienes afirman no quieren contribuir para nada a ese país y solamente son problemáticos. Ah, ¿qué le parece a esas imágenes? Indignantes para todos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.